Música Perdiendo mi tiempo pensándote estoy rogado Dice que me quiere pero no está a mi lado Ya no tengo cora mami lo deja enterrado Se mezcla la lágrima dentro de este trago Perdiendo mi tiempo pensándote estoy rogado Dice que me quiere pero no está a mi lado Ya no tengo cora mami lo deja enterrado Se mezcla la lágrima dentro de este trago Contigo me sentía congelado ma Sigo estando vivo sigo estando a su lado Crazy hoe puta me siento ahogado Ya no quiero verte pero me tiene atrapado No quiero volver a verte para encontrar la paz Ese tiempo ya pasó tus ojos siguen estando acá Tu eres mi droga mami necesito un tiempo mas Tu eres mi droga mami necesito un tiempo mas Puta brillo como un diamante Se que te cuesta porque soy inalcanzable Por ti peleo corte samurai te saco el sable Puta no me esperes siempre llego tarde Siempre estoy puesto pa ti soy tu fila eléctrica si lo difícil es salir sale de mi mente Sigue todo roto aquí frio como un maniquí Voy volando pa'l 3000 solo pa' adelante Ya no te quiero siempre busca pa' condena Siempre la ficha nunca la puti eso te quema Ella me dijo que me extrañaba tengo problemas Ya no me importa ya me importa lo que tu quieras De verdad ya no quiero de tu amor Ya no quiero nada no quiero tenerte De verdad me partiste el corazón Ya no quiero nada no quiero tenerte Devuelveme a noviembre pa' no conocerte No estoy pa' ti como tu depresión y tu en mi mente Vivo de noche mami yo quiero morderte Ya no me gusta quiero tu cuerpo encima el mio sueño frecuente Tu sabes que no voy a volver Pero si me llamas mami yo voy a correr Nada serio vivo atrapado en mi mente Estoy con otra mami y no dejo de quererte Perdiendo mi tiempo pensando este estoy drogado Dice que me quiere pero no esta a mi lado Ya no tengo cora mami lo deje enterrado Se mezcla la lagrima dentro de este trago Perdiendo mi tiempo pensando este estoy drogado Dice que me quiere pero no esta a mi lado Ya no tengo cora mami lo deje enterrado Se mezcla la lagrima dentro de este trago Se mezcla la lagrima dentro de este trago